¡Para, pa, 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 pa! Queremos dar la gracia desde la casa invisible a todas las personas que hacen esto posible nos queda todavía un rejito y con tu aportación nos traemos un gran centro social y cultural para toda la población se centra en el ambiente y va de boca a boca la voz del pueblo hoy está presente la invisible no se toca la invisible no se toca